hola qué tal amigos mío mucho gusto bienvenidos una vez más acá a mi canal el día de hoy vamos a estar aprendiendo a hacer comparaciones de fechas en lo que es nuestros formularios de visual basic punto net en este caso vamos a necesitar lo que es un label que está acá vamos a necesitar un textbox y vamos también a comparar fecha con el data picker entonces con este data picker vamos a también aprender a comparar las fechas y vamos a necesitar el botón que va a ser la operación para las comparación en este caso pues vamos acá le vamos a dar doble clic al formulario y vamos a escribir primero la fecha en lo que es el label para poder escribir la fecha en el label en este caso mi label se llama lbl fecha punto text va a ser igual a no punto dat con eso ya le estamos pasando la fecha de hoy acá también como verán tengo una variable global en la parte superior que esa vamos a hacer una comparación también pero en este caso sólo lo vamos a llenar que va a ser una fecha de hoy y va a ser igual a no punto datos esto me va a servir sólo para dar un ejemplo entonces a la hora que nosotros corremos nuestro formulario ya nos va a salir la fecha al día de hoy como verán con este pequeño código que nosotros le ingresamos ya me está jalando lo que es la fecha que tiene la máquina el día de hoy como verán 11 del 12 de 2018 entonces ahora cómo vamos a hacer comparación sobre las fechas le vamos a dar doble clic a nuestro botón y aquí vamos a hacer la operación hay muchas personas que hacen esto si lbl.fecha.text es igual a lo que tenga mi textbox en este caso mi texto se llama txt.fecha entonces vamos a poner acá msgbox fechas iguales y si no vamos a mandarle un mensaje que va a ser fechas no iguales entonces hay muchas personas que hacen eso a veces puede funcionar y a veces no porque prácticamente lo está agarrando como string y los está comparando corremos la aplicación y como verán entonces aquí lo que estamos haciendo con eso que le escribimos le estamos comparando esto que vaya a ser igual a esto entonces acá me va a recibir vamos a poner la misma fecha de hoy 11 del 12 del 2018 entonces acá si nosotros le damos acá me va a decir que son iguales fechas iguales entonces si yo cambio acá el año me va a decir que no son iguales de igual manera cambio pongo nuevamente el año normal y cambio el mes me va a comparar que dice que no son iguales y de igual manera si cambio el día me va a comparar también que no son iguales va hay muchas maneras que hacen eso las personas y si lo pongo igualmente me va a poner que si son iguales hay muchas personas que hacen este tipo de cosas para comparar pero este tipo de cosas está mal para hacer la comparación entonces nosotros lo que tenemos que hacer es guardar dos variables de tipo dato para poder crear y comparar las fechas entonces tenemos que hacer dim hoy as date y después vamos a poner otra que va a ser dim fecha as date entonces nosotros lo que tenemos que hacer primero es poner hoy darle el valor que tenga el label que tenga el texto y a la fecha lo que vamos a estar escribiendo va a ser igual a lo que es el textbox entonces acá le pasamos esta fecha y ya sólo tendríamos que hacer esto poner hoy va a ser igual a fecha así es la forma correcta de poder comparar fechas entre un textbox o lo que es un label entonces con esto ya podemos comparar y entonces con esto ya podemos comparar las fechas si corremos y ponemos siempre la misma fecha de hoy entonces ya me va a hacer la comparación y me sale que son iguales esta es una forma correcta de poder comparar fechas tendríamos que ponerla a su fecha normal ahora con lo que sería el día de hoy por ejemplo que nosotros lo queramos comparar con el data picker en este caso vamos a compararlo con el data picker y tendría que ser en este caso data data time picker punto value en este caso si le ponemos así me va a salir que no son iguales vamos acá al data picker y escogemos la fecha del día de hoy entonces si yo le doy en comparar como verán me sale un mensaje que no son iguales y en este caso como verán el data picker tiene la fecha del día de hoy entonces nosotros nos sale que no son iguales por lo mismo porque el data picker nosotros lo tenemos que comparar acá aparte del value le tenemos que indicar que es de tipo data entonces agregamos un punto y le damos en date y para que aquí el data picker base va a agarrar del tipo dato la fecha para que no me muestre lo que es martes miércoles y todo esto que tiene lo que es el data picker sino que va a agarrar la comparación de simplemente fechas pero con números entonces ahora si nosotros le damos en comparar como verán fechas iguales me sale esta es una forma de poder comparar las fechas en lo que es entre un data picker o en lo que es este algún control que nosotros tengamos pero si en este caso nosotros no queremos poner lo que es la fecha del control en este caso no queremos utilizar el label sino que vamos a utilizar una variable como verán yo hice la anteriormente variable de fecha hoy que es la fecha que nosotros estamos utilizando globalmente que es de tipo date entonces acá lo que podemos hacer por ejemplo vamos a agarrar esta variable fecha hoy sin estar utilizando el control del label porque el control del label es este entonces vamos a comentar también este control así como hicimos el texto para que no nos lance un error entonces ahorita va a comparar entre la 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 variable global que le pasamos el valor y con lo que es el data picker entonces vamos a correr como verán automáticamente el data picker me sale con la fecha al día de hoy y como ya le hicimos lo que es el formato de tipo de datos le vamos a dar y siempre me sale que son iguales las fechas y si yo le cambio siempre el otro día al data picker más salir que no son iguales bueno este sería un tipo de poder comparar lo que es fechas de un data picker o fechas de algún otro control en nuestro formulario nos vemos hasta la próxima espero que les guste y que les sirva este tipo comparación de fechas hasta la otra y no olviden suscribirse chao